Demócratas y republicanos estadounidenses cierran una campaña electoral marcada por el devenir de la economía y con un principio fundacional en juego, la democracia, según los progresistas, o el sueño americano, en opinión de los conservadores. Uno y otro partido dicen estar optimistas, aunque las encuestas sobre las legislativas de este 8 de noviembre inclinan la balanza cada vez más en favor de los republicanos, según la media ponderada de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight, tienen un 55% de posibilidades de hacerse con el Senado y un 85% de ganar la Cámara de Representantes. Los demócratas sostentan la mayoría en ambas cámaras y aunque hay zonas que concentran la atención por el ajustado margen de las previsiones, como Pensilvania o Arizona, las dos formaciones comentan que su estrategia en estos comicios no ha descuidado ninguno de los 50 estados del país. El bando contrario argumenta que la democracia peligra si los conservadores se alzan con el poder legislativo y su mayoría saca adelante propuestas como la de imponer un veto al aborto a nivel federal. Además, el mensaje electoral de la actual administración se ha asentado en los logros legislativos en estos dos años de mandato, con la aprobación, entre otras, de la Ley para la reducción de la inflación, que en septiembre bajó por tercer mes consecutivo hasta el 8.2%, pero sigue en máximos históricos.